Bueno, recuerden que este curso que estamos realizando es para aquel que empieza de cero. Si vos no sabés nada de Historia del Arte, hasta te diría mejor, porque estamos empezando de cero. No se me ofendan la gente que tiene más formación, porque estamos haciendo un curso muy básico. ¿No es cierto? Y si aquellos de ustedes que tengan formación, les viene bien a hacer un repaso, porque uno no puede saber todo. Pero recuerden que todo lo que estamos enseñando acá, estamos partiendo de cero y es un curso muy básico y esquemático. ¿Está claro? Les doy esquemas. Ni siquiera nombro monumentos ni autores. Lo que les estamos desarrollando en cada clase son tipologías. Tipología del templo griego. No nos pusimos a estudiar cuál es la diferencia entre el Partenón y el templo de la Magna Grecia de tal nombre. ¿No es cierto? No. Hablamos de tipologías. Bueno, con el arte romano es muy interesante lo que podemos decir, porque hay contenidos que yo estoy viendo que en paralelo en la clase de enfrente están dando historia de la cultura. Así que, en realidad, primero tenían que cursar esa asignatura y después venir acá, porque acá no hacemos historia de la cultura, sino historia del arte. Sin embargo, vamos a recordar que la clase anterior vimos otra civilización de la antigüedad, que es Grecia, y nos referimos a que empezamos con las culturas de la antigüedad que tienen dominio de mares, que por lo tanto son dinámicas, abiertas. Entonces, empezamos con Grecia, que era el dominio del mar Egeo, un mar interior, la parte oriental del mar Mediterráneo, y ahora empezamos con Roma, que va a ser el dominio de todo el mar Mediterráneo, y no sólo de todo el mar Mediterráneo, sino que los romanos se van a meter tierra adentro en Europa, van a desarrollar vías terrestres muy importantes. O sea, no va a ser sólo el dominio del mar Mediterráneo, sino también el interior de Europa, ¿no? Y de Asia Menor. Bueno, cuando... Hoy es miércoles, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama miércoles el día miércoles? Bueno, el planeta Mercurio, ¿por qué se llama Mercurio? Por una divinidad, ¿no? Por una divinidad romana. Fíjense cómo estamos impregnados de la cultura romana hasta en los días de la semana, ¿no? Cada día de la semana estamos homenajeando a alguna divinidad romana. Fíjense la importancia que tiene la civilización romana, que también durante los meses del año estamos homenajeando, por ejemplo, estamos en el mes de abril, ¿no? Abril quiere decir apertura en el hemisferio norte, para algunos, ¿no? La apertura, el surgimiento de la primavera, ¿no es cierto? Cuando hablamos del mes de agosto, estamos también, ¿a quién estamos homenajeando? Al primer emperador que tuvo Roma, ¿no es cierto? A Augusto. Y así sucesivamente, hasta con los meses del año, es más, nosotros utilizamos un calendario que deriva de un calendario que empezó en la antigua Roma. Nos manejamos con el calendario juliano-gregoriano. Lo digo a ustedes que estudian turismo, porque ustedes se van a encontrar con la sorpresa, o tal vez ya lo sepan, que en otras culturas se manejan con otros calendarios. Por lo general está universalizado el calendario occidental que manejamos nosotros, pero hay otros calendarios simultáneos, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, los cristianos ortodoxos festejan la Navidad con algunas semanas de diferencia de acá del catolicismo romano, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, hay cierta universalidad del calendario juliano-gregoriano que se maneja en Occidente, pero también hay otros calendarios. Pero estamos mencionando el gran peso que tiene la civilización romana, no solo en los días de la semana, ni en los meses del año, el derecho romano, con que es la base justamente del derecho occidental, la lengua que hablamos, ¿no? La lengua, ¿qué idioma hablamos? ¿De dónde viene la lengua que hablamos? Es un derivado del latín. Cuando se empieza a disolver el imperio romano, cada región de Europa empieza a hablar su propio latín. Y a medida que se mezclan con los bárbaros, aparecen formas del latín que van a derivar en las lenguas romances, ¿no es cierto? El portugués en Lusitaña, el castellano en España, en Francia y otro... En la Galia se van a hablar muchos dialectos del francés, igual que lo que se habla en la península imbérica, ¿no? Después se va a consagrar uno, de todos esos dialectos se va a consagrar uno en especial. El rumano también deriva del latín, el catalán, ¿no? Entonces hay un sinfín de lenguas derivadas del latín. Hasta en eso tenemos la presencia, en nuestra habla cotidiana está presente la antigua Roma. También en la trama urbana de las ciudades vamos a ver cómo también hay una influencia del castro romano. En la religión, nosotros heredamos la religión católica apostólica romana porque hubo un momento en que en el imperio romano se decide adoptar el cristianismo como la religión oficial. En forma muy tardía, por cierto. Pero el cristianismo de ser perseguido se va a adoptar como la religión oficial. Y nosotros vamos a adoptar la religión católica apostólica porque va a venir por sucesión apostólica a partir de Pedro. Romana porque va a ser la capital, ¿no? Donde los apóstoles Pedro y Pablo se van a instalar para hacer una difusión universal del cristianismo. Por eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Queremos decir, hasta el manejo de la iglesia católica tiene mucho que ver con el origen romano. Porque ustedes saben que la iglesia católica apostólica romana es muy vertical, ¿no? Hay un sumo pontífice que es elegido, de algún modo es el sistema democrático más antiguo, una democracia restringida. Porque el colegio cardenalicio proclama al papa, ustedes saben que es así, ¿no? Y bueno, en la antigua Roma también se proclamaba un emperador y lo hacía el senado, ¿no? Ustedes saben que en la época imperial no era por herencia el emperador, como después van a ser los reinos medievales. Entonces, el emperador era por sucesión, el emperador sometía al senado, no a ver quién iba a poder ser su sucesor. El senado tenía que proclamar y reafirmar. Bueno, en fin, la arquitectura, la ingeniería, la organización política tiene mucho que ver con la antigua Roma. Y eso es lo que les quiero demostrar, ¿no? Que en nuestra vida cotidiana, hasta cuando vemos una casa que tiene un patio en el medio, de algún modo hay una influencia de la domus romana, de la casa antigua romana. Está en la organización de la familia, ¿no? Del espacio, del habitar, cómo se habita una casa, ¿no? Entonces, recordemos que las primeras clases las dedicamos a civilizaciones de la antigüedad fluviales y ahora empezamos con Roma, que es la segunda parte de estas civilizaciones clásicas que empiezan a dominar el mar. Primero los griegos el mar Egeo y la parte oriental del mar Mediterráneo y ahora los romanos la totalidad del mar Mediterráneo. Bueno, entonces, la presencia cotidiana de la antigua Roma es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Gracias. Gracias.